Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera, su anochecido pelo, su motor mil del beso Y junto al mar la fiebre, que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos, que nos robó la plata Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas Junto a la costanera, el niño que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla Si en cada primavera Si llega con la brisa, se la lleva la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Yo, yo no puedo olvidarla